Hola, me llamo Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura voy a comentar la experiencia de el territorio y los discursos del poder. El espacio es fundamental en todo ejercicio del poder, nos dice el filósofo francés Michel Foucault. En ese sentido, el interés de este proyecto de investigación artística recae en las relaciones entre el espacio, la escritura y el poder. En el marco del aula de investigación y creación artística interdisciplinaria como parte del proyecto Escritura, Espacio y Poder, y luego de un primer taller para explorar la materialidad de la escritura en el espacio, este seminario artístico investiga la escritura como discurso de poder capaz de definir y construir territorios. Ya no solo se considera el aspecto material, sino que se explora de manera práctica los efectos que la palabra escrita puede tener sobre el espacio. Se aborda los conceptos foucaultianos de poder, discurso y heterotopía, así como los de frontera y distancia. En este seminario, los participantes tienen la oportunidad de utilizar el espacio disponible como un campo de pruebas para examinar el impacto de estos conceptos en la configuración de territorios y como resultado se crean respuestas escénicas. La primera semana está dedicada a la introducción y el marco teórico. En la primera sesión, se presentan los conceptos de discurso, escritura y poder según la lectura de El orden del discurso, que es un autor, y El poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Y en la segunda sesión, se discuten los conceptos de espacio y heterotopías según la lectura de Espacio, Saber y Poder, y las heterotopías de Michel Foucault. Luego, se explora el espacio a partir de este último concepto. Ya en la segunda semana, nos dedicamos a la relación entre los conceptos de frontera y distancia, y a las primeras exploraciones. En la primera sesión, se discuten los mencionados conceptos y se realizan ejercicios prácticos de aplicación al espacio. En la segunda sesión, se articulan todos los conceptos trabajados y se desarrolla un trabajo práctico exploratorio en grupos a partir de estos conceptos. Ya en la tercera semana, es para el desarrollo de las propuestas. En la primera sesión, se realiza un trabajo práctico de desarrollo de propuestas y respuestas a las mismas. Las respuestas pueden ser de diferentes tipos. Y en la segunda sesión, se discute y analiza el material desarrollado. Todo el proceso implica producción creativa a partir de estímulos y reflexión a partir de ellos. Reflexión a partir de los estímulos para una posterior respuesta. Se definen... Esta tercera semana termina con la definición de los grupos y la articulación de las propuestas. Ya la cuarta semana, que es la última semana, se dedica a la articulación final de los trabajos. En la primera sesión, se ensayan las versiones finales. Y en la segunda y última, se realiza una muestra final de los trabajos. Gracias. 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 Gracias.